Elijo la brisa entrando por la ventana, elijo lo que me mueve, elijo adónde voy Elijo cantar, elijo bailar, elijo el hombro con hombro, elijo estar cuando hay que estar Elijo por la alegría, elijo ser como soy, elijo escuchar del lado del corazón Elijo por el futuro y por la oportunidad, elijo creer que un sueño se vuelva una realidad Ya se siente, ya se siente, es momento de estar con la gente Ya se siente, ya se siente, ya se siente llamando un presidente Elijo transparencia, elijo honestidad, elijo la empatía, elijo dialogar Elijo que podamos vivir con dignidad, elijo el crecimiento pero con justicia social Queremos vivir en un Uruguay que reparta la torta con más equidad Elijo cambiar, elijo ganar, cinco años de lo mismo, yo no elijo más Ya se siente, ya se siente, es posible un país diferente Ya se siente, ya se siente, ya se siente, ya se siente llamando un presidente Ya se siente, ya se siente llamando un presidente